Música Me atrevo a formular este comentario cuando parece que se han calmado los ánimos tras las pasadas elecciones madrileñas y cuando estábamos a punto de entrar en un nuevo espacio de libertad tras haber dejado atrás el estado de alarma Y miren ustedes por donde me ha salido espontáneamente la palabra libertad Libertad que es el término al que pienso dedicar mi comentario Y lo hago con el infinito respeto que me merece lo que Cervantes dejó escrito en el Quijote Por la libertad Así como por la honra se puede y se debe aventurar la vida El concepto de libertad está tan arraigado en la conciencia de todos los gitanos y las gitanas del mundo que supondría un reto de muy difícil consecución que alguien pudiera acertar a definirlo con precisión La libertad es tan necesaria a la comunidad gitana que sin ella Créanme pereceríamos irremediablemente Y si no hemos desaparecido ya es porque hemos sido capaces de generar los anticuerpos necesarios para no sucumbir a los ataques y a los genocidios que a lo largo de la historia han padecido nuestros antepasados Miren, a nadie se le ocurriría dedicar un tiempo de su vida a investigar por qué las personas necesitamos el aire para respirar Es obvio Si el aire no llega a nuestros pulmones la gente se muere Sin más La libertad es el aire que necesitamos los gitanos para seguir vivos sobre la faz de la tierra Seguramente la mayoría de los gitanos de hoy no lo sabrían explicar ni falta que les hace Miren ustedes, mi abuelo, Agapito Heredia era un gitano que yo me atrevería a definir como Lorquiano Él era alto, delgado, esbelto como una vara de mimbre Siempre iba ataviado con su sombrero de alanche Se ganaba la vida con el corretaje que le daban quienes tenían un burro o una mula que vender y quien necesitaba una mula o un burro para comprar Mi buen abuelo era analfabeto total y nunca vio la necesidad de que sus hijos fueran a la escuela Murió ya mayor Pero yo recuerdo siendo muy niño que él nos decía salud y libertad Y nos decía salud y libertad cuando quería poner de manifiesto el mayor tesoro al que ineludiblemente debemos aspirar Libertad La libertad del pueblo gitano no es la libertad de la que hemos oído hablar a Isabel Ayuso ni a Rocío Monasterio ni a Ángel Gabilondo ni la de Mónica García ni la de Pablo Iglesias y ni la de Edmundo Oval Nuestra libertad que engloba a la de todos ellos y a ninguna de las que ellos defienden en exclusiva es la libertad de vivir con las menores ataduras posibles Lo que no supone entiéndase bien el rechazo de las reglas fundamentales que son indispensables para garantizar en democracia la convivencia con el resto de los ciudadanos Lo dijo Montesquieu con absoluta claridad La libertad es el derecho de hacer lo que permiten las leyes Algunos pensadores como Norberto Bobbio se han acercado lo suficiente al pensamiento gitano como para decir el Estado debe gobernar lo menos posible dado que la verdadera libertad consiste en no verse obstaculizado por un exceso de las leyes Pero creo que fue Albert Einstein mucho más contundente cuando afirmó No creo en el sentido filosófico del término en la libertad del hombre Cada uno actúa no sólo según su coacción externa sino también según una necesidad interna Al final como todo en la vida tenemos que pagar un precio Y el que los gitanos y las gitanas de todo el mundo tenemos que pagar es el que se nos reconozca nuestro derecho a la libertad para seguir siendo gitanos Pero claro como dijo José Martí el apóstol de la independencia cubana La libertad o está muy cara y es necesario resignarse a vivir sin ella o hay que pagar el precio Los gitanos y las gitanas llevamos pagando el precio de nuestra libertad y estamos dispuestos a seguir pagándolo el tiempo que haga falta para seguir siendo lo que somos gitanos y gitanas la libertad y gitanas y gitanas y gitanas y gitanas y gitanas y gitanas Gracias por ver el video